Buena nit. Gracias, señora presidenta. Señora comisaria, contrario que otros compañeros, yo sí que voy a hablar del tema que nos trae aquí esta noche. Y retomo las palabras de mi compañero Urtasun. ¿Van ustedes a promover de una vez una directiva europea contra la violencia de género? Porque eso es lo que necesitamos. Hacemos mal en compartimentar el espacio de la violencia. Estamos hablando de violencia contra las mujeres en espacios públicos, pero la hay porque también la hay en los espacios privados. Y hay violencia contra las mujeres porque seguimos arrastrando los clichés patriarcales que han constituido esta sociedad europea. Algunos colegas se ponen una venda en los ojos y le echan la culpa a los inmigrantes. Ya se han dicho las cifras. Una de cada tres mujeres europeas ha sido víctima de violencia de género. No hay tantos inmigrantes. Este es un problema europeo. Es una vergüenza europea. Los agresores gozan de impunidad. Se utiliza a la mujer de una forma vergonzosa en la publicidad. Y eso va creando los estereotipos y el ambiente y el caldo de cultivo para que esta violencia continúe existiendo. ¿La Comisión Europea va a hacer algo para solucionar el gran problema de la violencia contra las mujeres en Europa? Gracias.